¿Qué representa para ti actuar en tu ciudad, en un festival de jazz internacional? ¿Qué representa? Representa todo. Yo jugaba de pequeña a la Plaza del Pan. Imagínate ahora subirme a un escenario con estos pedazos de músicos, compañeros. Estoy ilusionada, feliz. No tengo palabras. Estoy encantada de poder disfrutar y que disfruten de nuestra música. Yo además creo que es tu música, porque tú siempre has cantado melodías de jazz. Bueno, gracias a vosotros. Yo desde la adolescencia que he ido a todos vuestros saraos y poco a poco me he ido metiendo en una inversión en la música jazz, bossa nova, samba y ha sido mi estilo musical por excelencia. Y ahora al conocer a estos músicos pues ha sido para mí un cambio vital. Eso es muy importante, estar repitiendo tus músicos. En otros grupos o perfiles no existe esa importancia del músico que está detrás. En el jazz sí. Y además que la gente investiga. Por supuesto. ¿Y si nos puedes presentar a la cámara los dos? Claro que sí, os voy a presentar. Tenemos a Diego Araoz, que ya ha repetido, como ha dicho, ha venido un montón de veces al Festival de Jazz de Telavera. A la guitarra. Es un guitarrista excepcional, lo vais a ver esta noche. A mi izquierda tenéis a Alejandro Pérez, un clarinetista impresionante. Vais a ver cómo toca, es alucinante. A mí ya me conocéis, soy María Coronado Acevedo, Talaverana de Pura Cepa y estoy súper contenta de estar esta noche aquí. A mi derecha está Cristina Pérez, violinista. Toca con una elegancia y una dulzura impresionante. Miguel Almeida, que repite también en el Festival de Jazz, contrabajista, portugués y bueno, toca fenomenal. Lo vais a ver. Álvaro López Melgar, guitarrista, citarista, profesional. Y bueno, pues es un músico excepcional. Así que estoy súper bien acompañada esta noche, como ves. ¿Qué nos vas a ofrecer? Pues vamos a hacer un repertorio que pretende rescatar un poco los años dorados, más que de la música de Estados Unidos, el Gypsy Swing, el Gypsy Manoush. Es música que también se originó simultáneamente en Europa y bueno, pretendemos rescatar todos esos temas, no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Y como veis no tenemos batería, es muy curioso. También es curioso que no hay muchas formaciones que tengan cantante, suele ser música instrumental, con lo cual yo creo que es algo también especial. Y bueno, espero que lo disfrutéis esta noche. Yo decirles simplemente que agradecida de que estéis aquí y de que forméis parte de esta semana, que no ha sido no solamente música, sino cultura, ocio, gastronomía. Agradecida a ellos porque tienen durante toda una semana la ciudad viva, que es lo que queremos hacer de ella. Que tenga luz, que esté viva y la música es un componente más. Yo soy concejal de turismo y creo que el turismo es todo. Cultura, gastronomía, es una transversalidad. Por lo cual agradecidísima de que aportéis un granito de arena esta semana. Gracias a ti y gracias a vosotros, porque a ti es todo posible. Muchas gracias. Un aplauso a esas palabras.